¿Qué somos nosotros? Bueno, a mí me gusta decir que lo primero que somos, somos técnicos, ¿vale? Es algo muy importante, todos los que formamos la asociación, o la gran mayoría, trabajamos en esto y hemos dedicado nuestra experiencia laboral a hacer temas dedicados al Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, ¿vale? Es algo que lo hacemos todos los días. ¿Nacemos en Alicante? Bueno, nacemos en Alicante, ¿por qué no? Porque al final nosotros nos planteábamos que no todas las cosas tienen que nacer desde Barcelona y desde Madrid, aquí en Alicante también habemos profesionales y habemos bastantes, bastantes profesionales que con este tipo de iniciativas como la asociación nos estamos conociendo y estamos creando muchas sinergias. Pero claro, somos nacionales y queremos de Alicante llegar a otras partes de España, ¿vale? Ya están interesados en nosotros en Valencia. Ayer por primera vez llegamos a Murcia, gracias a uno de los socios. En Madrid también quieren llevarse a uno de los eventos que os voy a contar ahora, ¿vale? Y bueno, al final, en Alicante estamos también muy bien cuidados, pues, con Distrito Digital, con Alicante. Nosotros también somos una asociación de ámbito tecnológico, muy enfocada al Big Data y al Analytics, pero todos ahora mismo hacemos una estructura muy sólida para hacer que desde la provincia le digamos a España y al resto del mundo que estamos aquí, que tenemos un magnífico clima, un magnífico agente y una muy buena calidad de vida para centrar aquí, pues, lo que estamos difundiendo, ¿no? La asociación, somos ahora mismo un montón de empresas, aunque estamos constituidos de forma individual, está compuesto de muchas personas que trabajan en muchas empresas, ¿vale? Estas son solo algunas de las empresas que ya tenemos, bueno, no como empresas, sino personas que están ahora mismo como socios de la asociación. O sea, tenemos tanto empresas como aquí locales, como empresas que son más nacionales e incluso internacionales. Es una asociación que, aunque por ahí rescataba Alexia, que empezamos a reunirnos en abril de 2018, hemos salido a la luz en enero de 2019, ¿vale? Porque todo esto cuesta constituirse y ya somos más de 20 socios en la asociación. Entonces, es algo que está comenzando poco a poco, pero que ya estamos cogiendo un gran número. Para explicaros un poco en qué se va a basar la asociación, nos ha enseñado nuestros fines de la asociación, esos están los estatutos que en breve va a estar en la página web hecha. Nosotros tenemos tres grandes bloques por los cuales nace la asociación. Al final, lo que nosotros queremos es ser un centro de unión de todos los profesionales del Big Data, de Machine Learning, de la Antigracia Artificial que hay en Alicante y en España, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, tenemos tres patas principales. Unas son los eventos, que os voy a hablar de Data Wizard, que lo hicimos en febrero. El Training, Saturdays es uno de ellos. Colaborando con otros eventos que se hacen, por ejemplo, el congreso de Big Data en Alcoy, que se hizo la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Y, por último, tenemos la parte de análisis, ¿vale? Esto es una pata que vamos a ir adecuando poco a poco, que va a ser realizar informes sobre nuestra profesión, tanto en ámbito provincial, autonómico y nacional, ¿vale? Dar un poco de números a lo que es nuestra profesión, porque hay un boom muy grande de nuestro trabajo, pero es un boom muy grande. O sea, el poco número que vosotros vais a escuchar es, pues, las consultoras de recursos humanos que les cuesta muchísimo encontrar a gente. Vais a ver la estadística de uno de cada cuatro trabajos en LinkedIn no encuentra, se queda vacío porque no encuentra personas. Entonces, nosotros le queremos dar un poco de sentido y queremos dar valor, queremos entender cómo están los salarios aquí en Alicante, cuántas posiciones tienen las empresas realmente, cómo nosotros les podemos ayudar a ellas, ¿vale? Y esa es la tercera pata que nos queda por descubrir. Data Wizard. Data Wizard, para quien no lo sepa, es un evento que se hizo en febrero, nace de la asociación, es un evento que hemos hecho para que sea exportable al resto de ciudades españolas y del mundo. No sé si conocéis otro tipo de eventos que, pues, están en muchas ciudades del mundo, alguien los crea y tú llamas, te pones en contacto con ellos y te lo llevas. Pues, Data Wizard está hecho justamente para eso. Ese es nuestro logo y, en vez de cambiar a Alicante, cambiarían a la ciudad que ellos quisieran. Es un evento que hemos hecho con la idea de que sea un evento que cree debate, ¿vale? Como somos técnicos, queremos que otros técnicos debatan sobre nuestra profesión. El primero que hicimos trataba sobre Big Data o Analytics en Alicante, mito o realidad. Pusimos a dos personas de la universidad, dos personas de la empresa pública y debatieron sobre ese tema. Fue muy entretenido, la verdad es que nos gustó mucho, había muchas cosas para mejorar, pero el próximo va a venir en breve y va a venir con otro tema y con la misma idea de que nazca el debate. Y bueno, Saturdays, que ya os lo han contado, no es una iniciativa nuestra, pero sí la recogemos nosotros desde la asociación y la montamos aquí en Alicante. Hoy estáis aquí, no voy a adentrarme demasiado en Saturdays, ¿vale? Pero que sepáis que también lo organizamos de la asociación. Hay más eventos que no están aquí puestos porque van a venir en breve, estamos colaborando con otras asociaciones, vamos a dar charlas en otras asociaciones sobre Big Data, vamos a crear el concepto DataPub que viene en breve e incluso vamos a participar en algún otro congreso que estamos pensando para final de año sobre Big Data, ¿vale? Y nada, os dejo con una foto, esto fue el último DataWizards, algunos de los socios que están aquí, los ponentes, es una foto que me parece bastante bonita de lo que es, ahora la asociación es mucho más grande, han crecido en socios, entonces tenemos que hacer una nueva foto. Pero bueno, ahí tenéis las redes sociales, podéis seguirnos, podéis haceros socios, que la verdad es que la web es muy, muy económica, es simplemente para mantener la asociación. Y nada, que disfrutéis del Saturday y gracias por asistir.